No hay mis huesos secos, tu aliento sopla en mí Mi nombre cambió, vida otra vez, me dio Jesús, tu calmas mis tormentas Y las pasas en mi interior, sé que al cantar, vida no tú me das, Señor Oh, 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 Cristo Oh, 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 Cristo Oh, 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 Cristo Vives en mí Tú calmas mis tormentas Y las pasas en mi interior Y me entrego a ti Despierta mi corazón Y las pasas en mi interior, sé que al cantar, vida no tú me das, Señor Oh, 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 Cristo Vives en mí Vives en mí Vives en mí Vives en mí Oh, 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 oh Sopla vida en mí Con tu amor Tú me llenas Dame vista con claridad Quiero verte Yo te necesito Yo te necesito Y te amo Te amo Te amo Te amo Sopla vida en mí Con tu amor Tú me llenas Dame vista con claridad Quiero verte Yo te necesito Yo te necesito Y te amo Te amo Te amo Te amo Oh, oh, Cristo Oh, oh, Cristo Oh, oh, Cristo Y ves en mí